¡Suscríbete al canal! Te quiero, te quiero A ver, ¿qué tal si mañana hablo con tu abuela y le pido el matrimonio a María Emilia? ¿Te parece bien? Mira, mira, haz lo que te dé la gana Después de todo a mí no me importa Sé muy bien que esa boda jamás se va a celebrar ¡Suscríbete al canal! Si tú te casas con Alejandro Aguirre tendrás todo lo que yo siempre he ansiado Yo voy a seguir siendo un estúpido cero a la izquierda Una recogida en tu casa ¡Y no me da la gana! ¿Oíste? ¡No me da la gana! Porque yo debo tener lo mío ¡Yo tengo que lograrlo por mí misma! ¿Por qué dices todas esas cosas? Quiero decir que una de las dos será la que triunfa en la vida, María Emilia Y créeme Que no voy a ser yo la que pierda Mónica, pero... No, 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 no voy a hacerlo porque ya me he arrastrado demasiado Porque tengo más derecho que tú a mi revancha Porque tengo más derecho que tú a vivir mi vida Mónica, pero esta decide ser egoísta Y mala Lo voy a hacer, María Emilia No esperes nada de mí Porque por alcanzar la meta que me he impuesto Estoy dispuesta A olvidar que eres mi hermana No, no, Mónica No, no, no llores No llores, no llores Mónica, no llores Que me parte el corazón, no te pongas Mira Suplícame mejor Tuve que explicar y a lo mejor yo puedo ayudarte Pero no llores Déjame Por favor, Mónica, te lo pido A lo mejor, a lo mejor te puedo dar un consuelo Pero explícame, explícame bien No entiendo, Mónica, ¿qué pasa? No lo entenderías Mejor olvidarlo No lo puedo olvidar, ¿por qué? Porque estás sufriendo, hay algo que te está haciendo sufrir Quizá Quizá te tengo envidia No No No, eso no es así Tú no me tienes envidia Tú no serías capaz de tener ese sentimiento No, Mónica, no Además, ¿por qué? Tú puedes tener al hombre que quieras Sí Sí, pero no un hombre rico como lo tienes tú Es que eso a mí no me importa Pero para mí es vital Tú, tú puedes tenerlo Tú puedes tener al hombre que quieras Que sea millonario como tú quieras Pero ya lo encontré Te lo dije, ¿no te acuerdas? Solo que para mí el camino es más duro Pero llegaré, María Emilia Y voy a llegar antes que tú No te entiendo, Mónica ¿Por qué si encontraste el hombre ideal para ti Te sigues torturando? No te corresponde Mónica, tú me acabas de decir que el camino es más difícil para ti Mira, 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 mira Mira, mejor Mejor no analices más No tardes y sacas conclusiones Ni esperes que yo te explique nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedes contar? ¿Por qué no me puedes explicar? ¿Por qué estás reservada conmigo si yo Si yo te cuento todas mis cosas? Mónica Mónica, Mónica Háblame de él, sí Háblame de él Yo te aseguro que te puedo comprender Cuando lo tengas seguro Entonces lo sabrás Tú y todos los demás Ahora todavía siento que no lo tengo A veces creo que sí Y de pronto me doy cuenta que se me escapa Pero le va a ser difícil prescindir de mí Si eso es lo que quiere Le va a ser muy difícil Porque cuando yo tomo posición de algo Lo hago con uñas y dientes Y sé que he tenido la habilidad de meterme en su corazón Mónica 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 Panchito Ay, mi amor Te desperté No, no, no No estaba dormido Pensaba ¿Tienes algún problema? ¿Uno? Uno no Varios Ay, mi amor Si yo te puedo ayudar Tú me ayudas mucho Panchito Tengo la idea de que Aunque estás más tiempo en casa No estás descansando Y no duermes bien tampoco Que no están marchando bien los negocios Sí, sí, claro Entonces ¿Por qué estás así, mi amor? La verdad es que no, no me lo explico ¿Tendrás que consultar al médico entonces? No, no, no No es para tanto Si me tomo una de esas pastillitas Que son para calmar los nervios Podré dormir Consígueme una, ¿quiere? Yoli Hola, 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 hola Hola Hijo, qué gusto, mi vida Qué bueno que estés otra vez con nosotros Oye, Gaby nos dijo que habías llegado Sí, hombre Bueno, vine y solo la encontré a ella Sí, pero te fuiste enseguida Ah, bueno Tenía algo muy urgente que hacer ¿Y cómo te fue en tus vacaciones, hijo? Ay, de lo mejor Bueno, ya sabes muy bien cómo es el Aras Aparte pude montar y El pasaje cada día está más lindo Pero ya tenía muchas ganas de volver, la verdad Nosotros de ver Quédate un momento con tu padre, ¿eh? Creo que está un poco tenso ¿Qué te pasa, papá? Nada, nada Son achajes, como dice Esteban Oye Pero tú estás muy bien, ¿eh? Se te ve una cara de hombre feliz Será porque me he enamorado ¿De Marcia? No, no, no Esta es otra Ay, hijo, hijo Andas de una a otra Tu madre no ve con muy buenos ojos a Marcia Por el asunto de su divorcio Pero Es una muchacha muy hermosa Sí Tan hermosa que cualquiera puede perder la cabeza por ella en un momento dado Es una mujer que siempre busca meterle celos a un hombre Yo no sería capaz de soportarla En cambio En cambio esta mujer es Es maravillosa Ella sí merece que uno la quiera con todo el alma Entonces es en serio la cosa Estoy perdido, papá Jamás había sentido esto por una mujer Oye ¿Y quién es ella? Perdón, perdón Pero esto es un secreto ¿Y eso por qué? Bueno La verdad, ella me lo pidió así No quise discutir sus razones, ¿eh? Yo creo que como que no se siente muy segura de mí todavía ¿Y tú? No te digo que no tengo remedio Estoy Estoy comprometido Sí Voy a hablar mañana con su abuela para visitar su casa con formalidad ¿Cómo la ves? Mira, no creo que la señora se oponga, no sé Yo creo que la única dificultad ahí es... Es la hermana ¿Qué? Es que es una muchacha con un carácter indiablado No me queda nada bien Pero no voy a permitir que ese pequeño detalle me amargue Papá, desde hoy comienzo una nueva vida No más fiestas, no más aventuras, no más mujeres Ahora me voy a convertir en un hombre de una sola mujer Una sola ¿Estás seguro que después no te pesará tomar ese paso? No, 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 papá, mira Siempre dicen que el que no la corre de joven La corre de viejo Y como yo ya la corrí, pues Ahora me toca sentar cabeza como tú tanto me has aconsejado Sí, quizás tengas razón Quizá yo mismo debí vivir con más intensidad la vida cuando era soltero Pero siempre fui demasiado formal Me casé con tu madre muy joven Bueno, pero eso no te tiene que pesar Más felices no han podido ser, ¿eh? Sí Hasta ahora sí Pero nunca se sabe Un hombre nunca está libre de eso Por mucho que ame a una mujer La vida no es lógica No está de acuerdo a los canones éticos y filosóficos Que deberían de regir los principios del bien y el mal ¿Ah? Sí, porque, mira, tenemos el ejemplo de mis dos hermanas Por ejemplo ¡Ay, qué pollo! Esto es una chanchería de grasa No sé cómo te la puedes pasar metido todo el día en esta inmundicia ¿Inmundicia? ¿Mis herramientas? ¿Mis piezas? Sacadas del basurero Mira, loco, ¿sabes a quién te parece? A esos tipos de la guerra de las galaxias A esos de los atraponeos Y los ojitos así, para adentro que les brillaban Sí, a esos mismos No, pero ellos se tragan inmundicia y yo no me las como Pero, loco, mírate esas manos Mira tu ropa Da pena, cuñado, ¿ah? Y el olor de esa grasa que... Las ganas de... No sé Ahí me gusta, ahí me gusta embarrar así, ¿ves? Y oler la grasa ¿Tú sabes cómo es la cosa, loco? Yo nací para mecánico, lo llevo acá adentro Ahí sí soy todo un maestro En eso sí, con toda tu inteligencia tú no me ganas Tú de mecánico no la haces, ¿ves? ¿Y yo para qué quiero ser mecánico? Loco, el problema es la plata Si yo tengo plata le pago a un mecánico y él se sucia por mí Pero, bueno, volviendo a lo que te decía de la vida De lo mal repartida que está Mira, por ejemplo, mi hermana María Emilia, que es tan posi Estuvo a punto de agarrar un pitucazo Mónica, que es toda ácida También estaba en lo mismo Pero lo de María Emilia es diferente María Emilia no lo hace por la plata, lo hace porque se enamoró ¿Entiendes? ¿Y el tipo qué? Se fumó Imagínense lo que sentí Ay, cuando lo vi Estaba ahí, era Alejandro Precisamente en ese momento yo estaba toda triste Porque estaba pensando que lo de nosotros se había acabado para siempre Y cuando siento que me tocan el hombro Era él, era Alejandro Casi que me da un ataque Ay, no es para menos que emociones Ay, sí Es que yo creo que soy la mujer más feliz del mundo Yo pensaba que no ibas a volver con ese joven Ni aunque él se apareciera por aquí Yo también pensaba lo mismo Pero no pude No pude mantenerme firme Es que me dijo tantas cosas lindas Ya sé, ya sé que tiene piquito de oro Mamá Dime, ¿tú estás segura de que esta vez te está diciendo la verdad? Sí Sí estoy segura Alejandro me reconoció que había sido muy malo Que se había comportado muy mal conmigo Y de hecho me dijo que se había ido porque Porque tenía el firme propósito de terminar conmigo para siempre Porque no quería perder su libertad y Y bueno, el asunto fue que me dijo que él sabía que se estaba enamorando de mí en serio Fue sincero, generosa, fue sincero Y eso es lo que le agradezco Es más, por eso fue que lo perdoné Yo creo que lo hubieras perdonado aunque te hubiera salido con un cuento chino Porque tú estás loquita por él Yo creo que hizo bien de cualquier forma Si él es su felicidad, ¿qué importa que le perdone cualquier cosa? Bueno, mira, tampoco fue así Yo estuve diciendo que no y que no y que no hasta el último momento Pero cuando vi que se iba Se me cogió el corazón Ay, es que me dijo tantas cosas lindas Yo le creo, le creo, yo le creí todo lo que dijo Él me dijo tantas veces que me quería, me suplicó que lo perdonara Ay, qué lindo A mí me parece muy natural que hicieran las paces Además se tiene que querer de verdad para venir así, tan mansito, por sus propios pies Es más, va a venir a hablar con la abuela para visitarme Como mi novio formal No me digas Ay, qué bueno, Emi, me alegro mucho por ti Entonces la cosa va en serio, de veras Estoy arreglando la llave de... Hola Hola, buenas Bueno, permiso, voy a comprar una pieza para arreglar la llave Entonces, ¿te fue bien? Si supieras Usted pensaba que tal vez tú tenías razón al aconsejarme que no fuera corriendo como una loca atrás de Alex ¿Qué pasó entre ustedes? Todo, pasó todo Marcia Bueno Supongo que eso era lo que fuiste a buscar ¿Y cómo lo tomó Alex? ¿Cuál fue su actitud para contigo? ¿Te dio al menos esa escapada algún resultado positivo? Al contrario Alex me habló muy claro Supuestamente lo nuestro está terminado Mi romance apasionado con él duró una noche Solo una noche Pero... ¿Cuál fue su explicación? Sencillamente que está enamorado de la tal María Emilia No No enamorado Que quiere a María Emilia Que descubrió que la amaba sinceramente Como nunca amó a nadie Ni siquiera a mí ¿Sabes lo que me dijo? Que si no fuera por María Emilia lo nuestro hubiera progresado ¿Por qué? Que yo significo mucho para él Pero si no fuera por eso Alex sería mío Pero iré hasta ahí Ahí haciéndome desdichada Y se lo llega Tengo que contarle a la abuela Y no sé cómo Ay, por ese lado no tienes problemas hija Cuando doña Josefina sepa la noticia se va a poner a reventar cohetes ¿Tú crees? Pero tú lo dudas mi amor Pero si esto se lo mandó Dios Imagínate Ella con sus aires de grandeza Y tú con un novio rico Con todo y eso no sé cómo va a reaccionar Tú sabes que ella es Bien especial Aunque claro, también me echó en cara que yo No supiera conquistar a Alejandro Olvídate, hija Olvídate Y ella va a ver los cielos abiertos Cuando tú te cases con Alejandro Aguirre Volverá a ser una gran señorona Con un carrazo en la puerta con empleadas Volverá a acodearse con la gente de arriba La del copete alzado Oye mi amor ¿Y la familia de él? ¿Qué? ¿Ellos? ¿Ellos saben del asunto? No saben todavía No, no, no Si ustedes van a hacer las cosas bien Son los padres de él los que tienen que venir aquí a pedir tu mano Ay mamá, eso ya no se usa ¿Cómo que no? Eso se usará siempre Solamente son un par de traumados que andan por ahí queriendo cambiar las cosas Pero eso se usará toda la vida porque es lo correcto Nina, pues déjame decirte que Generosa tiene razón Porque así fue La verdad es que Alejandro me pidió Que por favor dejara que sus padres vinieran hasta acá A pedir mi mano a la abuela Para formalizar el compromiso Lo que pasa es que yo, yo me burlé ¿Y por qué no quisiste que viniera? No, no, fue que no quise El asunto es que Ay, estoy tan feliz Estoy tan contenta Que es que yo me siento como en las nubes Y yo sentí que era bueno es como esperar Que tengo que acostumbrarme a la idea Pero no está mal esperar un poco Pueden pasar tantas cosas Mamá, me refiero a que Emi puede ver así como él le cumple De todas formas yo estoy feliz Dichosa, contenta Ay, y lo más importante es que podemos querernos Que no hay nada, nada ni nadie que se apunta a nuestro cariño Mónica Pardo Figueroa Ayer lo llamó tres veces Se lo digo, aunque usted me ha pedido que cada vez que llame le diga que no está No, sí, 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 es esa modelo ¿Hoy no ha llamado? No, señor Bien Tráeme las cotizaciones que solicite, ¿quieres? Cómo no Mónica Qué difícil es contenerme para no atender tu llamada Pero lo nuestro se acabó Se acabó para siempre Me dijeron que vieron a mi tío Francisco con alguien ¿Con una mujer? Dímelo nomás ¿Papá estaba con una mujer? Sí Ay, baby, yo no sé si hago bien diciéndote estas cosas Tú todavía estás muy chica y... Ay, pero unas cosas dicen que estoy muy chiquita y para otras que estoy muy grandecita Entonces, ¿cómo estoy? ¿Grandecita o chica? Lo que pasa es que... Estás en una edad que no eres ni una cosa ni la otra Pues yo me siento mayor Ya tengo doce años Además, las cosas ya no son como antes Uno lee revistas, ve la tele Y a mi edad no sabe mucho más cosas de las que la gente grande se imagina Yo sé mucho Pero lo que no me explico es cómo a mi papi le puedo hacer esto a mi mami Que la ande por ahí con otra mujer No me cabe en la cabeza ¿Te dijeron cómo era ella? Mira, Gaby, mejor no te lo tomes tan en serio Por ahí que fue una clienta Ay, sí, ¿verdad? Porque mi papá es muy bueno y cariñoso Espérate, voy a enseñar la sortija que me regalé en mi cumpleaños Mira Me la trajo anoche ¡Guau! Está preciosa, Gaby Mi papá es muy bueno Por eso no puedo ni pensar que él ande por ahí enredado con otra mujer ¿Quién puede ser esa mujer, Laurita? ¿Quién? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Cómo anda tu asunto con esa mujer? ¿Eh? Estoy tratando de cortar con ella, Esteban ¿De veras? Tú mismo me dijiste que Yolanda había empezado a sospechar, ¿no? Yo no puedo arriesgar la felicidad de mi matrimonio Si me hubieras consultado no hubieras tenido problemas Te doy dos o tres consejitos Si todas las cosas hubieran marchado sobre ruedas ¿Sabes que soy un experto en eso? No, no creo que lo seas tanto, ¿eh? Porque... Porque tu matrimonio con Hortensia ha sido un fracaso Mi matrimonio es como el de todos Cada uno se va soportando y así nomás Es que yo no quiero vivir eso, Esteban Yo... Yo no quiero vivir una situación tensa junto a una mujer amalgada Y tener que soportar sus indirectas, ¿no? Yo prefiero lo que hemos logrado Yoli y yo Esa... Esa compenetración, esa confianza Siempre la ha habido entre nosotros Alejandro me dice que su papá seguro me va a aceptar Y que con su mamá no me preocupe porque ya... Ay, a ella ya le caigo bien Ay, pero lo que pasa es que no sé ¿Ustedes sí creen que... Que a ella no les importa que nosotros seamos pobres? Ay, no sé, hija Esas familias de Alcurnia a veces son un poco sobraditas, ¿no? No, me voy, me voy, me voy, me voy Ahora sí me voy Tengo un montón de cosas que hacer Pero contándoles a ustedes no hago nada Ay, mira Antes no trabajabas por tristeza Y ahora no trabajas por alegría Ay, qué cosas tiene la vida, ¿eh? Lalo Emi Yo... yo pensaba verte después para felicitarte Ay, sí, sí, estoy feliz ¿Cómo te enteraste? Bueno, es que... Anoche te vi con ese hombre y... Sí, todos los problemas se solucionaron Es más, estamos hablando hasta de compromisos, Lalo ¿Qué te parece? ¿Y cuándo parten el pastel de bodas? Todavía no hemos hablado de eso Si fuera yo no lo pensaba mucho Ese hombre tiene que sentirse muy feliz Y estar muy orgulloso de que tú lo quieras Gracias Lo que pasa es que estoy tan feliz, tan feliz Que me da miedo, Lalo Quisiera... no sé, como ganarme el cariño de su familia Poco a poco Para... para que me acepten cuando sepan que se doy Mi novia de Alejandro ¿Tú crees que sí puedo lograrlo? Ay, Juan Lalo, rezo a dormir Rezo por mi felicidad, Lalo, por favor ¿Tú crees que yo me voy a conformar? No Yo no acepto que me quiten tan fácil, Alex Bueno, pero si él te dijo eso Pues no lo acepto Puede ser algo transitorio Uno de esos caprichos que luego satisfacerse los tiran a Y si es verdad que quiere a María Emilia Laurita, por favor No le digas nada a Yolanda, ¿sí? A ella le cae bien a María Emilia y podría propiciar algo entre ellos Bueno, de todas maneras se va a enterarme Bueno, mientras él no le diga nada Tú no lo hagas, ¿sí? Además, quizá esto sea algo pasajero y ella ni siquiera se entere Está bien, Marta Yo prometo no decir nada Pero igual, tú te vas a hacer Voy a luchar como pueda En la forma que pueda Con maldad si es necesario No voy a reparar en medios para separar a Alex de esa... chico Marta, hablas de una forma que... Lo que pasa es que tú no sabes lo que es querer ¿Ah, sí? Entonces yo no quiero a Rubén Lo tuyo con mi hermano es... Es un amorcito muerto de papel de regalo Algo lindo, suave, acomodado En cambio lo mío es un sentimiento apasionado Que no se detiene ante nada Un sentimiento que no tiene escrúpulos Que lo derrida a todo Para yo pudiera influenciar en Yolanda Para que rechace a María Emilia Quizá con la habilidad lo voy a hacer No, 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 Marta No es momento para mortificar a mi tía Yolanda Ya tiene suficiente ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú ni te imaginas Es algo de película Pero definitivamente mi tío Francisco Sale de noche con otra mujer ¿De veras? ¿No han comprobado? Sí, Marta Lo han visto con otra Bueno Pues si es así no te preocupes, Laurita Yo voy a averiguarlo todo Vas a ver como muy pronto te digo a quién es ese mujer ¿Qué te pasa, Mónica? Te has levantado malhumorada Nerviosa Tengo problemas Contratiempos Las cosas no me están saliendo como yo esperaba ¿Te refieres a tu trabajo? A todo, a todo Bueno, no te impacientes A veces pasa así Y cuando uno menos lo espera Los problemas se resuelven solos Abuelita Abuelita, cuéntame ¿Cómo eran tus relaciones con el abuelo después de tantos años de casados? ¿Qué quiere decir? Sí, sí, ¿cómo se lleva un matrimonio así de muchos años? Bueno, por lo general bastante bien Ya hay compenetración, confianza Pero debe ser muy aburrido, ¿verdad? Digo, ya no hay ilusiones Ya no hay pasión Ay, niña, por favor No, 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 cuéntame, cuéntame, cuéntame Tengo mucha curiosidad por saberlo A ver A ver ¿El abuelo te era fiel? ¿Te amaba como en los primeros tiempos? Bueno, no igual que en los primeros tiempos Pero en un matrimonio de muchos años hay cariño Hábitos Seguridad La única vez que tu abuelo y yo estuvimos a punto de separarnos Fue cuando encontré en su pañuelo Una mancha de pintura de labios Tuvimos una discusión terrible Después llegué a pensar que fue intencionado ¿Cómo? Es un recurso que usan mucho las mujeres cuando quieren darle celos a una esposa Para arrebatarle el marido Una mala jugada que casi siempre resulta No es mala idea No es nada mala idea Yo prefería hacerme la desentendida para no darle a la otra la oportunidad de quitarme a mi esposo Pero claro Muy pocas mujeres tienen la sangre fría que yo tuve La mayoría se dejan arrastrar por los celos Y vienen luego las escenitas Y la casa se convierte en un infierno Mientras tanto la otra ¡Ay! Es toda dulzura Son risas Y al fin el hombre se aburre y el matrimonio se hunde Muy interesante Mira ¿Y qué pasa si él se muestra indiferente? Quiero decir Si... Si... Si el hombre le da uno que otro plantón a la esposa y... Y ella siente que el marido lo que quiere es zafarse Entonces hay que darse más importancia todavía Y si... No te quepa la menor duda Cuando una mujer se muestra desdeñosa y se hace de rogar Es cuando más interés despierta ¡Ay! Los hombres son así Hijos del desprecio Quizá tengas razón, abuela Tal vez esa sea una buena técnica Tal vez de buenos resultados Bueno, Francisco Espero que no sucumbas ante el demonio de la tentación Sí Ella es una mujer muy tentadora Es como para enloquecer a cualquier hombre Y más a uno como tú que no es experto en estas cosas La próxima vez te voy a dar unas lecciones No, no, no No habrá próxima vez De eso estoy bien seguro Esta fue algo especial Desde que la vi Me impactó Fue algo que nunca me había pasado Sentí el deseo de volverla a ver Después pensé que... Que era una tontería Y no sé ni cómo nos citamos en un centro comercial ¡Ah! Pero tú caíste bien mansito No, desde aquel momento fue creciendo aquel deseo por ella Hasta convertirse en... En algo así como una obsesión Después empecé a inventarle excusas a Yolanda para salir solo Pretextos, mentiras Y cuando llegué tarde una noche Se puso a preguntarme y exploté irritado Esa es la mejor táctica Para escaparse de una situación comprometedora El mal humor Das tres gritos bien dados y asunto concluido No, pero yo lo usé instintivamente como... Como un escape Para que ella no me siguiera preguntando ¿Entiendes? Pero, claro Yolanda, mujer, al fin captó la verdad Acuérdate incluso conmigo Que eso son sacarme Yo nada le dije Por mí nunca se va a enterar de la verdad No, no, yo ya decidí terminar eso Tú me lo dijiste, ¿te acuerdas? Que hay que saber cortar Pero... Después de... No antes de... Es que si temo que la tengo alguna vez Ya no podré dejarla, ¿no? Conquería, yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer No, 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 eso es una locura No puede ser No debe ser, Esteban Le dije a Mirta que no me pasara sus llamadas Las secretarias Ten cuidado, ¿ah? Ya siempre se van de lengua No, 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 Mirta, no sospecha nada Yo le hice el cuento que se trataba de una modelo Que me está pidiendo trabajo Y yo me la quería quitar de encima Además, Mirta es una muchacha muy discreta Lo que no logro entender todavía, Francisco ¿Qué te motivó a ti a darle un corte tan brusco A esta tu primera relación extramarital? Lo que pasó la otra noche El día del cumpleaños de Gaby Yo perdí la noción del tiempo Allá con ella Estaba besando y acariciando a una mujer Mientras mi hija Apagaba las velitas de su torta esperando por mí Oye, oye, oye No te rías, ¿eh? Pero son detalles sentimentales para mí Que es algo muy grande, Esteban Las lágrimas de Yolanda La pregunta que me hizo ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué nos está pasando? No, no, no Esteban, no Yo tengo que volver a mis cabales No puedo exponerme a perder a mi esposa Mis hijos Mi felicidad Un poco tediosa quizá Pero Yo he cuidado tanto la paz de mi hogar Yo no puedo arriesgar todo eso Es que tú no supiste hacer las cosas, Francisco Mira, te arriesgaste Sin obtener la compensación De una relación secreta De esas emociones vividas No, es mejor así Es mejor así Yo tengo que quitarme a esa muchacha de la cabeza No sé cómo, pero Pero tengo que hacerlo, Esteban No me dejó ningún recado en el restaurancito Y ya lo llamé tres veces ayer Algo pasa ¿Qué puede ser? Me está rehuyendo Pero yo no puedo dejarlo escapar Mira, loca A ver si deja de estar moviéndote de un lado a otro Que no puedo concentrarlo ¿Y para qué te quieres concentrar, niño? Si de todas maneras no te entra nada En esa cabeza de chorlito que tiene Sí, claro Eres la única inteligente acá A limpiar monos Mira, niño A ver si dejas de faltarme al respeto Porque ya me tienes harta Después de la abuela La autoridad en esta casa Soy yo Ah, claro ¿Y qué le pasa a la condesa descalza? ¿Será que su vegetal se volvió medio... Mira, hermanita, no Tú serás mayor Y la segunda autoridad en esta casa Pero no me vuelvas a poner una mano encima, ¿ok? Yo llevo los pantalones en esta casa Y hombre es hombre Ay, qué hombre, ni qué hombre ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso de estarse peleando? Están perdiendo la clase Tienen que recordar que ustedes son dos pardos Figueroa ¿Y qué pasa con el almuerzo? ¿Dónde está María Emilia? Ay, no sé, yo acabo de llegar Ella salió no sé a dónde Te llamé, ¿cómo me pediste? Ay, no sé qué hubiese hecho si me hubiese contestado tú Qué dulce, mi amor, tu primera llamada Qué lindo oír tu voz ¿Te das cuenta que es la primera vez que vengo por teléfono? ¿Y qué? ¿Pensaste mucho en mí? ¿Eh? Todo el tiempo lo hago, mi amor Sí, yo también No podía dormir, recordaron tantas cosas Mírame, tengo que regresar a la oficina, pero quisiera que nos viéramos ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Sí, claro, tempranito Bueno, te quiero Y te quiero mucho un besito Chao, mi amor ¿Se puede saber quién es la muchacha con la que hablabas? Ah, no te hagas el disimulado He dado cuenta perfectamente de tus afanes con la profesora A pesar de que Marcia no te pierde la huella Bueno, está bien, no me descubro, pero he decidido quedarme con María Emilia Acuérdame que por ahora Tú eres la única que lo sabe Tú que eres como mi segunda mamá Pero entonces la señora Yolanda no sabe qué es No, 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 nadie más que tú lo sabe por ahora Mira, cuando ya lo tenga todo arreglado Entonces doy la noticia Cuento con tu silencio Ser una tumba, lo prometo Y te felicito Porque aunque María Emilia no pertenece a tu mundo y a tu clase Es muy dulce Y yo espero que te haga feliz Gracias Gracias, mi vieja linda Mira, ¿sabes? Yo creo que todos en esta casa la van a querer mucho Tanto tu padre como tu madre la van a recibir con mucho cariño A ella y a toda su familia Sí, así la espero Sí, es como fiel enjaulada ¿Por qué no sales un rato? Porque estoy esperando una llamada Tengo un casting, un comercial y me tienen que confirmar la hora Ah, es eso Yo pensé que tus asuntos sentimentales andaban mal Quiero decir Tus relaciones con ese señor tan importante que te pretende También hay algo de eso Pero ese asunto lo controlo yo de nuevo Lo que pasa es que tengo que hilar fino No puedo fallar ¿Dónde estabas María Emilia? Yo fui a hacer una llamada a la Loretana Oye, ¿había algún mensaje para mí? No me dijeron nada Abuela, yo... Yo tengo algo que decirte ¿De qué se trata? Es algo que te va a sorprender porque... No te lo esperes Tan sensacional es ¿De qué se trata? Se trata De que Alejandro va a venir esta noche a pedirte permiso para... Para poder visitarme Yo a esto lo veo bien Hay que esperar que llegue papá para que dé el visto bueno Mientras él llega podemos hablarlo Si vas a hablarme de lo de Marcia ya me enteré Ella me lo dijo No sabes cómo lo lamento Hubiera querido que esto no ocurriera Tú sabes la clase de tipo que soy cuando se trata de mujeres Pero Marcia es diferente Fue mi novia, mi primer amor y... Y además es tu hermana, Rubén Sí No tienes que disculparte Yo sé que tú siempre has sido sincero con Marcia Ella fue la responsable de lo que pasó por ir a buscarme Yo también fui responsable Y debí impedirlo Yo sé que esto no es una excusa Pero me sentía muy solo Que he hecho un lío con mis sentimientos Cuando Marcia llegó y quizás por mi estado de ánimo fui muy débil Lo que perdí es todo esto Es que luego me empezó tremendamente Sí Eso es lo malo Lo siento mucho Yo preferí ser sincero con Marcia Fue muy duro Pero creo que hiciste bien Tú sabes que me da mucha pena Pero no me gustaría que todo esto arruinara nuestra amistad Mira, no te preocupes Mira, ya no toquemos el tema Marcia nunca escucha consejos Además, creo que ya tenía que recibir su lección, ¿no? Esto que le ha pasado... Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mira, el proyecto ya está listo Acabamos de darle la última revisada Solo nos tiene que dar el visto No, no, no Seguro está bien Disponga lo necesario para arrancar, hijo Muy bien, papá ¿Vamos, Rubén? Ok Permiso, señora Aguirre Adelante, Mirta ¿Me ha llamado alguien? ¿Tengo algún recado? Sí, ahí le he dejado varias anotaciones Sí, ya los vi Pero no ha llamado a otra persona No, nadie más Estos contratos están para la firma Sí, ahora los veo Puedes retirarte, ¿sí? Gracias Permiso No ha llamado Estará molesta Tal vez ella haya decidido terminar Y eso sería lo mejor Era una locura Una hermosa locura Que no puede ser Inés ¿Tú no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo distinto es que están papá y mamá Papá anda en algo malo Está haciendo algo que está mal Llega tarde Pelea con mamá Está muy distinto con ella y conmigo Hay algo raro, Inés Además yo un día contesté el teléfono Y era una mujer Lo llamaba una mujer No te pongas a imaginar cosas Piensa en tus estudios En las diversiones con tus amiguitas No te metas en cosas que no son de tu edad Pero es que... Olvídalo, ¿sí? Olvídalo Mira, tú no sabes Pero pronto va a pasar algo con Alex Que te va a alegrar mucho Ni te lo imaginas Pero es una sorpresa muy buena Y te va a poner muy contenta Pero muy contenta A mí me parece mentira Que ese muchacho Quiera formalizar un compromiso Abuela Abuela, por favor Te lo pido Trátalo bien, ¿sí? No le vayas a decir nada desagradable Oye A mí no hay que enseñarme Cómo tratar a la gente Pero dime ¿Ese joven viene con sus padres? No No, no, no Yo le dije que Que por favor esperáramos Por lo menos por ahora Ay, me alegro Me alegro Imagínate la impresión Que se llevaría esa gente Si viera esta casucha Si se enteran Que vivimos en un barrio Lleno de delincuentes Mi abuela No seas así Ellos son gente Muy sencilla Es más Alejandro ha sabido Que yo siempre he vivido aquí En un barrio Muy humilde Y eso no le he importado Sí, sí Pero de todos modos Ay, qué vergüenza Que vean esta pobreza Ay, Dios mío Qué desdicha Haber caído tanto ¿Quién iba a decirnos Cuando éramos ricos Que algún día Estaríamos en semejante situación? Cada vez que me acuerdo De mi juego De sala Luis XV Mi consola dorada Ay, mis candelabros Mi bombonera de bacara Ay, mi abuela Mira No te lamentes, ¿sí? Que yo quiero que Ay, que esta noche Todos estemos contentos Yo quiero Yo quiero sentirme feliz 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 Venga Yo quiero que esta noche Sea Ay, sea inolvidable Pues hijo Ese joven Alejandro Aguirre Vendrá a pedir La mano de Emi Ahora una Una pequeña fiestecita ¿Qué fiesta, mamá? Hola, amor Llegaste Del compromiso De Emi y Alejandro Bueno, yo voy a seguir Con mis cosas Lalo Te lo ruego No te pongas así, por favor Entiendo cómo te debes sentir Yo sabía que al fin Iba a pasar esto No, no puedo decirte Que esté Bah Contento Pero me trago mi dolor Si va a ser por su felicidad Claro Dale tiempo al tiempo, Lalo Todo pasa Todo se olvida Claro Pero yo no quiero ver eso Esta noche me pierdo Adelante Ya me voy, señor ¿Desea algo más? No, gracias, Mirta Puedes retirarte Hasta mañana, entonces No llamó En todo el día No llamó ¿Será que de verdad Lo ha dado todo por terminado? Pensé que iba a querer Que nos viéramos esta noche Es tarde ¿Qué hago aquí? Yoli me debe estar esperando ¿Por qué Mónica no me llama? Aló ¿Quién llama? He visto No, 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 no